Ando de vacaciones desde hace un par de días en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras. Esta tarde estaba leyendo en la terraza de meditación cuando escuché que la puerta se abría, y a este viaje he venido totalmente solo. Lo primero que he pensado es lo normal en estos casos, que sería alguien en servicio de habitaciones. Ya me ha pasado otras veces, hoy al menos me iban a pillar con los pantalones puestos. Pero no, cuando he entrado a la habitación me he encontrado con un hombre alto y delgado, muy nervioso moviéndose de un lado a otro. Me ha acojonado un poco, se movía rápido, parecía registrar la habitación o buscar algo, no sé. Le he hablado y me ha mirado. Ahí se me ha pasado un poco el acojone porque al mirarlo no me ha parecido agresivo, sino más bien desorientado. Era una mirada triste. Me he acercado a él y me ha cogido fuerte de un brazo. Has comenzado a hablar muy rápido sin apartar la mirada, pero yo no entendía nada. Era castellano, pero completamente desordenado. Algunas frases comenzaban con las palabras en su sitio, pero rápidamente se descolocaban. Era como un Yoda a mil podora, atropellándose al hablar. He intentado calmarle, pero no ha servido de mucho. Me he girado, me ha gritado algo, se ha girado y antes de irme, me he fijado que llevaba una tarjeta como la que tengo para entrar a la habitación. He echado el pestillo y me he sentado un momento en el sofá. Al rato he escondido las cosas de valor y he bajado a la recepción. Les he dicho lo primero que he pensado, quizás era un huésped anterior de esa misma habitación. Me han explicado que es raro, pero no es imposible. Cada vez que un huésped deja el hotel, resetean el acceso a su habitación, pero quizás quien se encargó de su check-out olvidó esa parte del proceso. Esto suponiendo que fuese eso mismo, un cliente del hotel. Les he descrito su aspecto, pero no tenía ningún rasgo demasiado característico. Alto, delgado, pelo corto, algo tostado por el sol. La chica que me estaba atendiendo me ha hecho que me girase, que lo tenía detrás de mí. Y vaya si estaba ahí. La mitad de los que habían en ese momento en la recepción encajaban en esa descripción. Nos hemos reído un poco. Para asegurarnos de que no volvería a pasar, me ha cambiado la tarjeta y he recetado el acceso a mi habitación. Y aquí llevo desde entonces. Pero, no es lo único raro que me ha pasado hoy. También he perdido esta camiseta. He bajado a desayunar al buffet del hotel, y acabo de cruzarme con el hombre alto. Está aquí sentado, desayunando en otra mesa. Al pasar a su lado me ha saludado y se ha disculpado. Esta vez la he entendido porque hablaba tranquilo, colocando cada palabra en su sitio. Dice que entró a mi habitación por error, que está alojado en otra de ese mismo hotel, y que perdón por el susto. No se preocupe, está todo bien. También, repitió varias veces con una sonrisa en la cara. Que no me ha podido parecer más artificial. En fin, no sé. Casi me ha dado más mal rollo ahora que ayer cuando entró a mi habitación enloquecido. Ayer, al menos parecía una persona. Hoy parece un robot. Voy a tratar de hacerle una foto. He pasado la mañana afuera. Al volver, he encontrado con la habitación hecha y con esto en el suelo del baño. Es un lápiz de color negro usado. No es mío. No he traído ningún lápiz conmigo. He revisado la habitación, pero no veo nada más que no sea mío. Ni que falte o algo así. En cualquier otro momento imaginé que se le habría caído a quien la haya limpiado la habitación. Pero después de lo de ayer, no sé muy bien qué pensar. Lo aclaro porque me lo habéis preguntado. El lápiz ni es mío, ni es como lo que utilizo habitualmente. Me voy a dar una vuelta. Vale. No sé si comienzo a estar un poco sugestionado por lo de ayer y por lo de hoy, pero esta tarde ha vuelto a pasar algo un poco raro. He estado dando un paseo por la playa y he acabado caminando hasta el final de la pasarela. No se aleja demasiado a la orilla, pero la vista desde la parte que se adentra en el mar es genial. Suele estar llena de gente haciendo fotos. He estado allí un rato y cuando me he girado he visto esto. No se aprecia demasiado por el contraluz, pero a la derecha está el hombre alto junto a otro hombre. No sé cuánto tiempo llevan allí de pie, pero juraría que estaban allí quietos observándome. He comenzado a caminar hacia ellos y en ese momento se han girado y han comenzado a caminar hacia la orilla. He tratado de seguirles. Pero entre tener el sol de frente y que había mucha gente, al llegar a la orilla no he conseguido ver hacia dónde han ido. Pero esto no ha sido lo más raro. Lo más raro ha sido que el hombre que acompañaba al hombre alto llevaba puesta la camisa que perdí ayer. Ayer volví al hotel y pedí algo para cenar en la habitación. He estado por aquí desde entonces, leyendo y viendo un par de pelis. Lo he estado pensando y creo que me he flipado un poco. Seguramente hay una explicación lógica para todo esto. En realidad, puede que los dos hombres que vi ayer no fueran el mismo que entra a mi habitación, ni uno con mi camisa perdida. Tiene el sol de cara cuando les vi, así que, no sé. Quizá vi lo que quise ver. Me voy a la playa a nadar un rato, a ver si me despejo. Vale, ha pasado algo. He estado nadando un rato y al salir he visto a alguien sentado en la arena que llevaba la camisa que me he desaparecido. Creo que es el mismo hombre que me observaba ayer desde la pasalera junto al hombre alto. Esta vez no parecía estar observándome. Estaba sentado lejos de mí, mirando el mar. He dejado el móvil en el hotel antes de salir, así que me he quedado pensando qué hacer si volver a por el móvil, vigilarle o qué. Al final he vuelto al hotel. No parecía que fuera a moverse allí y el hotel está muy cerca de la playa. Quiero tener documentado absolutamente todo. Cuando he vuelto con el móvil, ya no estaba. Pero, por suerte esta zona turística no es mi grande. He dado un par de vueltas y acabo encontrándole. Se ha sentado en un bar. Le he hecho este par de fotos. Voy a quedarme por aquí cerca procurando que no me vea. Le acaba de pedir algo a un camarero. Le han traído una hamburguesa y un refresco, o un tinto de verano, algo así. Sigo por aquí bajo un árbol fuera de su vista. Ha terminado de comer, apagado. Acaba de salir del bar, estoy siguiéndole. Acaba de entrar a un supermercado. Ok, ahora sí no sé qué coño está pasando. Este tipo es idéntico a mí. A los que me conocen en persona. ¿Es cosa mía o a ustedes también les parece? Le he perdido de vista al salir, estoy buscándole. No lo encuentro. Creo que me vuelvo al hotel. Aquí les muestro una foto mía para que puedas comparar. Estoy de imitación. No sé qué pensar de todo esto. Y es lo que me inquieta incluso más que haberme cruzado con alguien idéntico a mí. Esta zona turística es pequeña y realmente hay poco que hacer en ella. Una playa, hoteles, casas y algunos bares y supermercados. Supongo que ya está a su encanto. Un sitio al que ir para no hacer absolutamente nada durante unos días. Es justo lo que buscaba cuando vine aquí. El otro Manuel, por llamarlo de algún modo, ha estado descansando frente al mar, comiendo una hamburguesa y luego comprando agua. Así que a pesar de que esto es pequeño y la oferta es limitada, ¿qué probabilidad había de que haya hecho exactamente lo mismo que hice yo al llegar aquí? El primer día en el mismo orden y en los mismos sitios. Casi me cago vivo hace un momento. Sigo sin saber quién dejó el lápiz en el baño, pero al menos ya sé qué hacía ahí. Creo que me habría partido la risa al ver esto si no fuese porque es la prueba de que alguien ha estado en mi baño. Aunque si me paro a pensarlo, si alguien quería dejarme un mensaje y que nadie lo viera excepto yo, ¿qué mejor sitio que este? Y hay más, he seguido desenrollando y me he encontrado con todo esto. He tratado de ponerlo más o menos en el orden que me lo he encontrado, pero ya ven que no tiene mucho sentido. Me ha recordado enseguida cómo hablaba el hombre alto cuando entró a mi habitación, lo que me hace pensar que esto lo ha escrito él. Voy a tratar de ordenar las palabras a ver si consigo darle algún sentido. Alguna frase puede cambiarse de sitio, pero creo que esto es lo que más o menos quiere decir. Estás en peligro. Lo mío ya no tiene solución, pero tú todavía puedes salvarte. Ve a la otra habitación y quédate en ella. No es una broma. No os voy a engañar. Esta noche no he dormido demasiado bien por culpa de todo esto. Aunque el mensaje avisa de justo lo contrario, trato de pensar de que alguien me está gastando algún tipo de broma muy bien elaborada. Pero, aunque me lo tomas en serio, ¿qué puedo hacer? He estado fijándome en el plano del hotel que hay colgado en mi puerta, y si no me fallan las cuentas, este hotel tiene 192 habitaciones. Sin contar la mía, ¿cuál de esas 191 habitaciones es la otra habitación? Y aunque yo lo supiera, ¿cómo diablos entró a ella? Llevo toda la mañana pensando en el mensaje y si esto va en serio. No me parece descabellado pensar que en realidad hay dos hombres altos. El hombre alto 1 sería el que entró a mi habitación el lunes y luego volvió a dejarme el mensaje. El hombre alto 2 sería el que me encontré desayunando y luego me estuvo observando desde la pasarela acompañado al otro Manuel. Esto explicaría la diferencia de comportamiento entre las dos veces que hablé con él. Primero en mi habitación y luego en el desayuno. Fue algo muy exagerado, el hombre alto 1 estaba nerviosísimo, el hombre alto 2 parecía una persona completamente diferente, tan tranquilo y repitiendo tantas veces que todo estaba bien, que me puso muy nervioso hablar con él. Lo que ya no sé explicar es por qué hay dos y por qué son idénticos, pero claro, también está paseando por ahí un tío idéntico a mí. También me preocupa el estado en el que ha aparecido el hombre alto 1 en mi habitación, tan nervioso, tan fuera de sí. Si lo suyo ya no tiene solución, pero yo todavía me puedo salvar, ¿quiere eso decir que lo que le haya pasado a él me va a pasar a mí? Me estoy agobiando, saldré a dar una vuelta. Algunos de ustedes me han dicho que quizás la otra habitación sea una con el mismo número que la mía en este mismo hotel. No lo había pensado. Me parecería raro que hubiera dos habitaciones con el mismo número, pero a estas alturas mejor no descartar nada. Voy a recorrer el hotel entero, mi habitación es la 328. A los que me han preguntado que cómo es posible que esté alojado en la habitación 328 si el hotel tiene 192 habitaciones. El hotel tiene 4 plantas con 48 habitaciones por planta. La primera habitación de mi planta es la 301 y la última la 348, y así en todas las demás plantas. He recorrido el hotel entero, pero no he visto ninguna otra habitación 328. También he pensado que quizás la otra habitación sea una que contenga los números 328, pero en diferente orden. Tendría cierto sentido. La única otra combinación de 328 que da como resultado un número de habitación que existe en este hotel es 238. He probado llamar por teléfono a esta otra habitación desde la mía. Voy a echarme un rato, estoy cansado, anoche no dormí demasiado bien. Vale, acaba de despertar. Me parece que he vuelto a ver al otro Manuel. La terraza de habitación tiene vista a una de las dos piscinas del hotel, y a una de las calles que lo rodean. Creo que estaba allí, de pie en la calle, mirándose a mi terraza. He entrado a por el móvil para sacar una foto, pero la calle estaba vacía cuando he salido. Estaba allí, cerca del coche rojo. Joder, acabo de verlo otra vez. Está dentro del hotel junto a la piscina. He apagado las luces de la habitación para grabar este video, espero no me haya visto. Estoy llamando a la recepción para avisar de que hay alguien sospechoso junto a la piscina. Que envíen a alguien para comprobarlo, por favor. Mierda, ya no está. Joder, qué mal rollo. Me ha puesto los pelos de punta. Joder, joder. Me acaba de asegurar de que el acceso a la habitación desde la terraza está bien cerrado. Es la última vez que me voy de vacaciones solo. Joder, qué susto. Acaban de llamarme de recepción. Casi se me se da el corazón por la boca cuando ha sonado el teléfono. Dicen que han pasado por la piscina, pero no han visto a nadie. Les he dicho que ya, claro. Pero cuando he llamado, sí que lo había. Creo que voy a bajar para enseñarles el video. Estoy de nuevo en la habitación. Aunque les he insistido, en la recepción no le han dado mucha importancia al video. Dicen que seguramente sea un encargado de la piscina echando cloro o un huésped paseando. Que no le dé importancia. Sé que en el video no se aprecia muy bien si está de frente o de espalda. Pero prometo que ese tío estaba mirando hacia mi habitación. Si esto es una broma y quien me la está gastando está leyendo esto. Que pare ya, por favor. Esta noche me ha costado conciliar el sueño. Así que he estado pensando mucho en todo esto. Creo que va siendo hora de que pase la acción. No sé si lo que está pasando es real, peligroso, si solamente se trata de una broma. Pero, sea como sea, he de descubrir qué está pasando aquí. Basta de quedarme en esta habitación. Voy a salir allá afuera y no voy a parar hasta encontrar al otro Manuel. O al hombre alto. Y cuando lo haga, me encararé a ellos para que me expliquen por qué me están siguiendo. Voy a llegar al fondo de esta historia. Pero antes voy a bajar a desayunar. Vale, acabo de descubrir algo. He estado dando una vuelta por la playa y luego he recorrido entera toda esta zona. Estoy en una zona turística construida a ambos lados de una carretera. Bordeada por unas montañas y una playa. De extremo a extremo de la zona turística andando por la carretera deben haber unos 3 kilómetros. Mi hotel está en uno de los extremos. Prácticamente donde acaba o comienza la zona turística pegada a la carretera es este. Hoy he caminado hasta el otro extremo y al otro lado de la carretera he encontrado esto otro. Es un hotel idéntico al mío. Si en vez de extremos opuestos estuvieran frente a frente, uno podría parecer el reflejo del otro. Pongo las dos fotos juntas para que podáis comprar. Primero mi hotel y luego el otro. Y ya se trata de dos hoteles de la misma cadena hotelera. Aunque no parece que el mío pertenezca a ninguna. Estoy delante del otro hotel. Voy a entrar a preguntar. Ok. Ha sido todo muy raro. He estado hablando con una mujer que me ha atendido en la recepción. Ha sido muy amable. Pero muy fría también. Me ha recordado mucho cómo se comportó el hombre alto 2 cuando me crucé con él en el desayuno. Hablaba prácticamente igual. Casi como si alguien o algo estuviera esforzándose por parecer humano. Le he insistido mucho. Porque no conseguía que me diera una respuesta clara. Tan solo sonrisa y un... No se preocupe. Todo estará bien. Por más que le preguntaba por las similitudes entre su hotel y el otro en el que estoy alojado. Esto es lo único que me respondía. Voy a volver a mi hotel a hacer estas mismas preguntas en recepción a ver qué me dicen. He estado hablando con los empleados que hay en estos momentos en la recepción de mi hotel. Dicen que no saben nada de la existencia del otro hotel idéntico a este en esta misma zona. Les he pedido que me acompañen para mostrárselo. Me han vinado con cara rara y me han dicho que ahora mismo no podían. Que volverían más tarde. Creo que no me han tomado demasiado en serio. Tampoco voy a culparles. Seguramente ya me conozcan como el puto loco de las historias o algo por el estilo. Es lo que yo pensaría si fuera uno de ellos. En fin. No sé. Lo que tengo claro es que después de este descubrimiento la otra habitación debe ser la 328 y el otro hotel. O por lo menos me parece la aplicación más lógica ahora mismo. Muchos de ustedes me preguntan que por qué no me olvido de todo esto y vuelvo a casa. Básicamente es porque me conozco. Necesito saber qué está pasando o acabaré obsesionado con este tema más de lo que ya estoy. Estoy en el bar de mi hotel. Creo que lo más sencillo va a ser afrontar esto desde la sinceridad. Iré a la otra habitación y llamaré a su puerta. Si hay alguien allí y me abre hablaré con quien sea que esté allí. Le pediré que me explique qué está pasando y si no hay nadie siempre tengo la tarjeta que abre la puerta de mi habitación. Como muchos de ustedes me habían dicho quizás sirva para abrir la habitación 328 de ese otro hotel. Si esto llega a pasar y entro solo a la habitación ya no sé muy bien qué haré allí adentro. Pero quizás así descubra por qué tengo que ir allí. Pero ahora me falta reunir el valor para hacer todo esto. Os lo aseguro que no es nada fácil. Voy a pedirme otra cerveza. Me tiemblan las piernas pero voy para allá. Estoy en la puerta del otro hotel. Voy dentro. Acabo de traspasar el hall. Está todo justo al revés que mi hotel. Esta piscina en el mío está saliendo por aquí pero a la derecha. Esta es otra piscina idéntica a la que se ve desde mi habitación pero en el hotel parece a la inversa. Para llegar a mi habitación debería ser por aquí subiendo unas escaleras que hay al fondo. Tengo el corazón a mil por hora. ¡Joder! Tengo el corazón a mil por hora. Tengo el corazón a mil por hora. Gracias por ver el video.